Buenas a todos, ¿nos ha pasado alguna vez que con este frío que está haciendo vais a dar una vuelta, a sacar el perro, a dar un paseillo y os quedáis helados? Pues he encontrado este invento por Aliexpress y esto, junto con esta chaqueta, vamos a ver si podemos solucionarlo. Bueno, para realizar este proyecto lo que nos hace falta es los parches, estos, que son unos parches calefactables, os voy a dejar el enlace en la descripción, por si os interesa comprarlo. Vercro, adhesivo, una powerband, para poder conectarlos, y la chaqueta que queramos ponérselo. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es medir lo que consumen estos parches, por lo que vamos a utilizar este aparato, que es un amperímetro, vamos a conectarlo y a ver lo que mide. También deciros que estos parches llevan tres modos. El primer modo, el rojo, es el que más calor da. El segundo modo es el medio. Y el verde es el más liviano. Vamos a ponerlo en el rojo, que es el más potente, y vamos a medir, a ver cuánto consume. Ahí vemos que está consumiendo 1,17 amperios, más o menos. Bueno, pues ya sabiendo el consumo, esta powerband que tenemos es de 10.000 miliamperios, y más o menos nos puede durar unas 10 horas, más o menos. Una vez que hemos visto lo que consumen, vamos a ver dónde los voy a colocar. Yo, por ejemplo, los voy a colocar dos a la altura de los riñones, dos a la altura de los homóplatos, y uno en cada bolsillo para calentarnos las manos. Bueno, ya hemos presentado dónde van los parches. Hemos aprovechado el gancho este que tiene para colgarlo, para hacer una mejor distribución de los parches. Aquí dejaremos el interruptor, y aquí irá el cable donde meteremos la powerband. Esto, de momento, es una prueba. ¿Por qué? Porque vamos a probarla, a ver qué tal funciona, porque a lo mejor con tanto cable nos puede llegar a molestar. Si la cosa funcionara bien, se puede incluso meter los cables por dentro o mejorar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues lo he estado probando un poquito, y vamos, después de tenerlo un tiempo, vamos a medir la temperatura que llega a coger. Ahora mismo está marcando 31 grados, y porque son resistencias y están en abierto. He llegado a medir 40 grados de punta. Bueno, es un sí, pero no. La verdad es, por el precio que tiene, pues no está mal. Esperaba más, pero bueno, no puede llegar a hacer el apaño. Así que ya hemos probado este simple invento, y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.